Bienvenidos a este podcast, Misión de Juta. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar. Qué bueno, qué bueno, estamos aquí, coluyendo en lo profético para la casa. Así es, así es, desde la casa y para la casa, el lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra. Y aquí, donde ya básicamente lo hemos asumido así, por lo menos yo, esta va a ser la escuelita de cómo ser hijos. Y en el tema de hoy, con este tremendísimo monólogo recientemente emitido, titulado Fluyamos en Misterios. Sí. Qué tremendísimo tema, más para nosotros los hijos, el cual siempre tenemos que mantener esa dependencia, esa conexión, para poder identificar los misterios y así mismo fluir en ellos. Claro. Y totalmente, hoy aquí en esta noche va a haber muchas revelaciones con respecto a qué es el tema de cómo fluir y qué son los misterios en sí en el cual tenemos que fluir. Claro, sí, eso es así. Y es un tema, a mí me encanta el término misterios, porque cuando hablamos de ese término, casi siempre la gente lo relaciona a cosa tenebrosa o a cosa mala. Sí, esa es la vía donde se me fue como la idea del tema. Sí, automático, la gente conecta a cosa mala o a cosa tenebrosa. O algo que esté en secreto. Pero no es bueno. No, no es bueno. ¿Entiendes? No. Y esto es lo contrario. Bíblicamente es algo muy bueno, es algo incluso por lo cual nosotros los hijos somos preparados. Oye, qué interesante. O sea, tú has sido preparado para fluir en misterios. Vaya. Incluso hay algo interesante y es que nosotros cuando nos vamos a la palabra sobre el tema espiritual, donde somos espirituales, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual tiene que ver con misterio. En este monólogo de frullamos en misterio, viene a declarar, viene a dilucidar cosas que uno sabe, pero no lo había contextualizado como tal. Oye, qué interesante. Y en este monólogo dice, pensando yo, como todo el que le ha dado el derecho legal a Dios Padre en su vida, refleja una gracia sobre los demás, producto a misterios delegados que vienen por promesa aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y se les reveló cosas con lo que ojos no han visto ni oídos habían escuchado y no había subido a un corazón humano. Oye, la finura. Y esa señal cada día llama la atención y no se puede evitar lo que irradia en todo aquel que la posee. Eso es lo que sucede con cada hijo. A cada hijo se le ha revelado cosas, especialmente, como dice ahí, conforme a su propósito, lo que son llamados. A veces la gente piensa, bueno, Dios no me llamó. No, Dios llamó. Tú el que está vivo, Dios lo está llamando. Ahora, si usted no quiere asumir el propósito, entonces usted se está descartando. ¿Cogiste? Sí, sí, sí. Así que con lo que son llamados conforme a su propósito y a eso él le quiere revelar cosas que, ojo, no han visto, cosas que oídos no han escuchado y cosas que no han subido a corazón humano. Creo que estoy entendiendo más o menos el concepto de lo que es misterio. Entonces, ¿qué es todo lo que tiene que ver con eso? Misterios. Ok. Ahora, para que pueda entenderlo, eso que revela ya esta introducción del monólogo, que es la palabra fluyamos en misterio. Si nos vamos al verbo de fluyamos, que es el verbo fluir, tiene que ver con correr como agua, operar en una acción. O sea, el fluir es lo que emana y eso es lo que Dios quiere, que en ti mane lo misterio, fluya. Juntamente con esa parte de fluyamos está el tema de misterios. Entonces, cuando le habla de que cosas que tú nunca has visto a tu ojo, ni escuchado a tu oído, ni has subido al corazón, tiene que ver con estos misterios que explica acá. Dice, cosas secretas o muy escondidas que no se puede comprender o explicar. Misterios. Son hechos o cosas, causas, es un origen o razón donde no tiene explicación o no pueden entender. En poca palabra, los misterios y cosas que se tienen que desvelar, algo secreto, es un asunto secreto o reservado. Entonces, todo eso que fue guardado, eso que fue reservado, es lo que Dios preparó para que tú manejes. Ok, vamos a ver si estoy en la línea. Quiere decir que yo como hijo mantengo esa dependencia con el Padre. Me conecto a nivel espiritual por revitalizar mi espíritu a través de la palabra. El espíritu me va a revelar a mí cosas de las cuales tal vez tengo que hacer o tengo que fluir en ese sentido, ya sea por medio de muchas vías, de sueño o la misma palabra en esa línea. Claro. Y yo actúo bajo ese mandato y ahí yo estoy fluyendo en el misterio. Al final de todo, lo que estamos yendo a la raíz, o sea, la raíz de todo es que Él preparó esos misterios para ti. Entonces, hay personas que viven en el limbo como un humano común y corriente sin saber que fue preparado para administrar los misterios de Dios. Todo lo que tú has dicho tiene su razón, pero eso son parte del desglose. Pero vamos a generalizarlo. El plan es que fueron preparados para que tú lo manejes. Ok, ok. Ya entiendo. Entonces, lo que queremos es que tú tienes que fluir en misterio. No es opcional. O sea, el que no esté fluyendo en misterio, entonces usted no es de él. Está fuerte. Claro, porque esto es lo normal en todo hijo. Si alguien se identifica con todo lo que vamos a decir aquí, ya se va a ubicar. Espérate. ¿Por qué yo no fui yo en misterio? Si él preparó eso para los que conforman sus propósitos, sus llamados. Y al menos, si usted está en un ministerio, porque usted está dentro de un propósito. Claro. Y si usted no se identifica, es hora de que usted se tira al piso y ponga con la vaina para arriba y el moco para abajo. Sí, sí. Ok, si no vamos a 1 Corintios 2, 6 al 16, aquí nos vamos a dar cuenta. Dice muy claro, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Óyelo bien, han alcanzado madurez. Entonces, el que no habla sabiduría es porque no es maduro. Y la sabiduría es parte de un misterio. Sí, sí. Ok, bien. Entonces, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que, ojo, novio, ni oído, oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenía que leer esto completo porque lo dice todo. ¿De dónde vienen los misterios? ¿Por qué vienen? ¿Y por qué se la dan a los hijos? Ese es el propósito de Dios. Así que el propósito de Dios es que los hijos fluyan en misterio, porque fue preparado para ello. Bien. Ya caí. Ya es el de... Esto es todo lo que era la introducción. Vamos entre materia. Ok. ¿Estamos bien con la introducción? No, perfectamente. Vamos a dar más claro de ahí el agua. Ok. Ahora, ya basado aquí, tengo que fluir en misterio. Vamos a desglosar ahora para que se ejecute ese misterio. Ok. En el primer punto de este monólogo nos enseña que la misión del Espíritu Santo es guiarnos hacia una comunicación íntima con Dios Padre. Ok. Esa es la misión del Espíritu. Ahora, del mismo modo que Jesús siempre se manejó con él en su misión por la tierra, por eso somos coherederos con Cristo para llevar la gran comisión de salvación, que es nuestra dirección por esta vida. Ok. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer es tener primero una relación de intimidad, o sea, que es parte de un misterio. Imagínate, tú, Adán, fue separado de Dios por el pecado. Ahora tú vienes a tener intimidad de nuevo con Dios. Eso es un misterio. Sí. Dile a cualquier gente, di que, no, yo estaba hablando con Dios ese y este loco. Sí. ¿Entiendes? Porque esos son misterios de lo que él preparó. El que tuvo la tarea de comunión, intimidad con él, relación, comunicación. Todo eso lo preparó para ti. Wow. Así que de la misma forma como usted vuelve a tener comunicación íntima con Dios, así nosotros dentro de este misterio comenzamos, eso se activa a favor nuestro. Y eso es una parte que usted tiene que saberlo y entenderlo. O sea, usted tiene que tener una relación, una comunicación. Por eso es que los ministerios están formados y estructurados para que tú comiences a tener esa relación como tal. Wow. Entonces, se da esa parte como así Jesús tuvo esa relación, también nosotros la tenemos. Y a la misma vez somos puestos como coheredero con Cristo. Ok. Así que todo lo que Cristo ha tomado, entonces también nos lo pasa a nosotros. Eso es parte del misterio. Entonces, usted tiene que ubicarse y posicionarse en lo que usted es. Usted no es el tipito que va a cantar en una iglesia, Aleluya, aleluya, aleluya. No, amiguito, usted vive en una atmósfera de misterio y milagro. Dentro, sí, porque a usted se le delegó eso. Y yo que creía que eso era del hombre de Dios únicamente. No, eso es de todos. Así que eso misterio va muy a la línea de por qué tú tienes que ir a la gran comisión de salvación, que es nuestra dirección en esta vida. Wow. Al final nosotros tenemos que llevarle a otro lo que hemos recibido. Y si nosotros buscamos algo muy interesante, y es que se nos dio la revelación de los misterios para que fluyamos como profetas. Porque la comunicación, la enviación, todo eso, es lo que esos misterios vienen a establecer para que el profeta fluya en esos misterios. Nosotros somos profetas. Y aquí se desglosa muy claro que estamos para enseñar la verdad e interpretar su palabra, que es el manual de vida. Eso es un profeta. O sea, tiene que agarrar, interpretar la verdad, tiene que declarar esa verdad. Bien lo dice 2 Pedro 1.19. Somos profetas que si nosotros no decimos la palabra, nadie la va a decir. No. Si tú dejas que la red es el tuyo, tú no hablas, no va a pasar nada. Entonces tú eres un atalaya. Si la atalaya no percibe, entonces si no la percibe, ellos se van a perder. Wow. Así que esa es una parte de por qué los misterios. Como profeta, estamos para enseñar, para interpretar la palabra de Dios. Ok. Esa es parte de los misterios. ¿Qué otra cosa nos enseña? Que recibimos las instrucciones del espíritu para dar pautas, interpretación o dirección del futuro o predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al prójimo sobre aviso. Óyeme el trabajo que tenemos nosotros como un profeta donde tenemos que administrar estos misterios. Sí. Y este misterio profético que se transmite entre Dios Padre y lo profético o entre Dios Padre y su pueblo. O sea, todo ese tipo de manejo se da de misterio dentro del ministerio, Dios con el ministerio, cada líder, cada persona con Dios. O sea, hay una relación de misterio que se da en medio de todo el desarrollo de lo que Dios preparó para los hijos. Wow. Eso es lo interesante. Así que puede valerse de distintos medios porque también a través de su palabra opera misterio cuando conectamos su palabra. Dios ha enviado a Ángeles a hablar con hijos. Eso es parte de los misterios que él ha preparado. Él ha puesto visiones. Esos son misterios con los cuales él se comunica con nosotros. Él ha puesto sueños. Así que hay mucha acción donde proféticamente operan misterios, milagros, prodigios. Hay tantas cosas de por qué nos confiaron eso a nosotros. Y todo de una u otra manera tenemos que conectar con eso. Pero date cuenta, como dice Corintio, a los que han alcanzado madurez son los que mayormente le sacan provecho a esto. Wow. Los inmaduros están con valén con los pastores. Como chivos en ley. Claro. Así que otro punto de lo que hacemos dentro de ese llamado es que estamos para llamar a los que no son justos al arrepentimiento. Es otro deber de por qué tenemos misterio y para qué usarlo. Entonces nosotros somos los que llamamos a las personas al arrepentimiento. Como dice Hecho 3, 19. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Wow. Esos son nuestros trabajos. Para eso nos da misterio, para que nosotros sepamos ser atalaya, para nosotros saber decirle a las personas, wey, incluso en ese tema de arrepentimiento ahí hay tres elementos muy interesantes que se persigue para que las personas se arrepientan cuando nosotros hablamos con ellos. Y una de las cosas que hacemos es que traemos las personas para que ellos reconozcan el pecado que operen ellos. Entonces, el hombre debe de reconocer como pecador que necesita cambiar de opinión en cuanto al pecado. Con los misterios nosotros vamos a llevarles a esa revelación. Pero también nosotros tenemos que llevarlo a que ellos comprendan que tienen que lamentar vivir una vida en pecado. Porque según el elemento de arrepentimiento es ser sincero del pesar por vivir en ese pecado. O sea, la gente tiene que devolverse, entender que no está bien lo que está haciendo. No. Y esas son cosas que hay que aprender. Y desde luego que renuncien a vivir esa vida de pecado. Vaya. Entonces, tú tienes ese poder de los misterios para ayudar a otros y sacarlos de ese calabozo que vive. Wow, yo creía que estaba hasta cierto punto tan limitado. Y mira todo el poder que uno tiene. Claro que sí. Por eso que en el punto 3 de este monólogo dice que un coheredero hereda legalmente y comparte toda riqueza o valores y dones en igual proporción con todos los demás herederos. En Romano 8.17 dice y somos hijo, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Eso es parte de las cosas que nosotros vamos a cesar siendo coheredero con Cristo. Porque aparte de que nosotros se nos dio el derecho de ser profeta, también nos dieron el derecho de heredar juntamente con Cristo. Wow. Mira que todo lo que lo misterio que fue preparado para nosotros para que se ejecuta. Entonces cuando tú dices, wow, yo soy coheredero con Cristo, sí. ¿Y qué yo estoy haciendo? Por eso que el misterio es el que te va a enseñar cómo liberar el misterio en tu vida. Vaya. ¿Cómo te va a liberar el misterio si usted cree que sabe? No, de forma. ¿Cómo si usted sea así dependiente? Ah, no, yo busco de Dios y yo y Dios oramos. Hay una gente que busca a Dios y ellos oran y buscan a Dios ellos. Y yo, ay, amiguito, ay, no, Jesús, te va a desgastar. Óyeme, consejo, te va a desgastar. Entonces, entrando en el punto 2, ya dijimos el punto 1. Ya sabemos que somos llamados para tener comunión con Dios, para ser coheredero, para ser profeta. Ahora en el punto 2 dice que las herramientas que se nos delegaron fue para que ejecutemos su plan y demostremos que lo que tenemos cambió nuestra conducta ante los demás. A través del fruto del Espíritu Santo, donde reflejamos la característica de su persona, dando testimonio de la operación sobrenatural que se manifiesta en nosotros. Ahora, esto nos enseña que nos dieron herramienta. Sí, sí. Ok, soy profeta, soy coheredero, pero me dieron herramienta. Que se fueron delegadas y esas herramientas, ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles? El fruto del Espíritu. Vaya. Eso es lo más poderoso. Y óyelo bien, el fruto del Espíritu. Juan 14.26 dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira cómo el Consolador, en sus misterios, viene a que nosotros podamos fluir con toda esa herramienta que integralmente ha sido puesta en nosotros. Guau. Oye, qué chulo. No aplicando esta herramienta, ya está aplicando los misterios en esa misma manera. No, es que todo eso es misterio. Y tú dices, guau, y todo eso es tuyo. Pero tú solo vas a ver hacer eso si no te dejas instruir y formar. ¿Por qué tú crees que hay discipulado, escuela de ministerio? Todo eso es parte del entrenamiento para que los misterios comiencen a fluir. Sí. Si tú no dejas, incluso si tú no conectas, si tú no recibes los proféticos en la casa, si tú no haces todas las pautas, todo es para que se activen los misterios. Guau. ¿Y cómo se activa? Si tú no permites nada. Tú te conectas más viendo disparate y leyendo vaina y metido viendo otras cosas proféticas que no es la tuya porque no es tu línea, que en vez dejas instruir para que esto que estamos hablando fluya. Guau. Así que si usted hoy es una persona que… Por poco. Por poco, pero Dios me guardo, me guardo al Señor. Mira, si tú eres una persona que está estática, que no está viendo el fluir, el milagro se produjo en tu vida, es porque usted todavía no está sometido, como dice la palabra, que para tener autoridad hay que estar sujeto a autoridad. Y los misterios parten de la sujeción. Guau. Y parte de esto. Entonces, si lo vamos en Galatas 5, 22, 23, debemos notar que ese pasaje no se refiere a los frutos en plural, sino que dice que el fruto del Espíritu Santo es un solo. Es decir, que cuando tenemos al Espíritu Santo, debemos reflejar todas las características mencionadas en dicho misterio. Así que debemos obedecer al Espíritu Santo porque solo entonces no desearemos hacer lo malo. Es decir, el pecado no será una tentación para nosotros porque ese deseo de cometerlo, en lugar de ello nos regocijamos en las cosas buenas que Dios Padre tiene que ofrecernos. Ahora, vamos a desglosar esos rápidamente, esos misterios que fluyen cuando tú te sujetas al Espíritu. Algo que fluye, el amor. Esto significa que si hemos recibido a Jesús, debemos mostrar ese amor porque Él lo puso en nuestro corazón. Así que en primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En el mismo 20 dice, lo cual significa que no podemos afirmar que amamos a Dios si no demostramos amor por la gente que nos rodea. Juan 3, 16, 17 dice, Dios ama a todo por igual, sin importar lo que hemos hecho y por ello hemos enviado a Jesús a que sea el Salvador. Y con esa clase de amor debemos amar a los demás. Si bien es cierto que a veces después resulta difícil que tenemos que recibir al Espíritu Santo para que nos ayude a mostrar ese amor cada día. Wow. También tenemos que tener, y eso es misterio que opera en nosotros, es gozo. Y el gozo, como fruto del Espíritu, no quiere decir que es sonreír. Todo lo contrario. El gozo es algo que va más allá, hasta en medio de la tristeza. Oye, qué fuerte. Es más a menudo, el gozo está ligado hasta con los problemas. ¿Por qué? Qué paradójico. ¿Por qué? Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En pocas palabras, el gozo siempre es un fruto del Espíritu y algo sobrenatural. Porque ese amor es sobrenatural. ¿Entiendes? Ese gozo es sobrenatural. O sea, eso fluye en ambiente hostil, no en ambiente chulo. Así que ese gozo se manifiesta. No hay una cosa más poderosa cuando tú asumes el deber cumplido en medio de contrariedad. Y eso es gozo. O sea, hacer lo correcto. Sin importar la consecuencia. Eso es gozo. Hay pasajes como Romano 15, 13, que nos muestran que Dios nos da la capacidad de tener gozo, incluso cuando lo que nos rodea parece negativo. Y esto debe a que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra fuente de esperanza, que es Cristo. También está la paz. Son fluidos de misterio, señores. Paz. Jesús nos dejó un regalo que sobrepasa el miedo. Paz. Juan 14, 27. Encontramos que la paz que Jesús nos da es diferente a la sensación de tranquilidad temporal que podemos sentir. La paz de Jesús supera todo lo que podemos entender y cuidará su corazón y su mente mientras vivamos conectados a él. Mientras vivamos conectados. Todo eso es misterio. Wow. Ahí que todo el mundo dice, va acá, pero a ti te pasa esto y tú estás tranquilo. Misterio. Tú fluye, el Espíritu en ti fluye. Entiende. Y Filipense 4, 7 bien lo dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento y pensamiento. Sin embargo, no importa lo que suceda, la paz es un fruto del Espíritu Santo que nos lleva a estar aferrado a Dios siempre. Paciencia. La paciencia se refiere a tener el control de nuestras acciones frente a las circunstancias. Hay muchos momentos en los que Dios Padre no actúa como queremos o nos pide que esperemos el tiempo que él considera adecuado. Ay, mi madre. Quiero que te afecte tus intereses ahí. Sí, totalmente. Es entonces cuando tenemos que ejercer la paciencia que solo viene de los misterios del fruto del Espíritu Santo. Wow. Paciente. Gente que tú dices, ay, pero no dejes que te pase eso. Y tú, déjeme, freco. Déjeme. Porque tú sabes que tú estás confiando y tú estás haciendo lo que él quiere que tú hagas. Sí, sí. Lo que tú quieres que él haga. Lo que él, tú estás haciendo lo que él quiere que tú hagas. Sí. Perfecto. Benignidad, que es un sinónimo de misericordia. Ser amable no es tener buenos modales, aunque sí es bueno practicarlo. Es vivir en paz con todos, con gentileza. Cualquier persona puede tratar bien a su semejante, mas el Espíritu Santo nos da la capacidad de ser amable con aquellas personas que nos ofenden y hacen mal. Eso es lo que yo creo que tú te entiendes, que esto es en medio contra la edad. Así que esa es una cualidad que nadie más puede ofrecer y esa cualidad de misericordia y es benignidad. Y eso de hijo. Y cómo tú aguantas, cómo tú soportas, cómo tú haces eso, cómo tú aguantas a tu hermano, a tu padre, a tu mujer, a tu esposo, a tu hijo. ¿Cómo que tú? Benignidad, misericordia. Sí. Son el que tú haces algo por alguien sin esperar nada a cambio. Lo otro es bondad. Ser bondadoso es hacer bien en toda oportunidad. Esto incluye los momentos en los que nos sentimos hacerlo, no para otros, sino para el Espíritu. Porque nos lleva a actuar con bondad, porque ya es parte de nosotros. Y no porque nuestra motivación esté basada en nuestro sentimiento pasajero. Bondad. Sí. Cuando tú ve a alguien moviéndose en esa línea, tú sabes que tú operando en misterio. No es una gente normal. No, no. Estamos hablando de cosas que no es de gente normal. No, esto literalmente va en contra, no es en contra de uno mismo, en contra de la humanidad. Ahora te entienden lo que ojo no ha visto, ni oído, escuchado, ni eso de corazón es hombre. Sí, sí. Ahora tú no estás teniendo sentido entre todo esto. Ahora tú dices, ah, pues yo pensaba que yo era, pues un término vulgar, un tonto o un pendejo. Sí, sí. Ah, pero no. Es un fruto del Espíritu, porque eso es algo sobrenatural. Eso agarra tu alma, tu cuerpo y ¡bram! lo sujeta. Es por ahí. Cede. Da. Por eso es que nosotros no pedimos, damos. Por eso es que nosotros no andamos buscando ganar, perdemos. Sí. Ahora tú estás entendiendo. Sí. ¿Cómo así que mierda? Sí. Ahora me siento bien cuando me decían, oye, tú eres pendejo, humanamente hablando. Claro. Porque yo estaba fluyendo, en el misterio yo no lo sabía. El misterio estaba fluyendo y entonces tú estabas con la lógica humana, te están provocando y tú quedas como que la gente quedaba idiota. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? No, tú estabas bien. Tú estabas bien. Pero como tú no conectabas. No, por eso no lo sabía. Pero, wow. Como tú no estabas conectando a nada, tú no estabas entendiendo porque tú no conectabas ni a Peña ni a nada. Por cierto, ¿te acuerdas? Sí. Ok, qué amable. Gracias. Por eso no sabías que estaba fluyendo el misterio y no te estabas dando cuenta. Wow. Fe. La fe es un ingrediente esencial en la vida de los hijos. Y solo podemos tener fe si conectamos el manual de vida, que era lo que te faltaba. Al no tener conocimiento, entonces estaba tambaleando, no sabía qué hacer. Sí. Y al contrario, te abrumaba y te abrumaba y tenía mucha batalla. Porque entonces vinieron las entidades que se dio cuenta que tú no sabes. Y como él sabía que tú no sabías, entonces te hacía la guerra. Algo más. Y te venía, ahora que tú me das consejería, estoy confundido, no sé por qué, ¿qué es lo que yo tengo? Me la tengo que digitar, hermano, ¿tú me la debías? Lo siento. Wow. Así que, así que algo interesante, solo podemos tener fe si conectamos el manual de vida, que es la palabra que nos da cada día. Este fruto del Espíritu Santo nos conecta con Dios y nos ayuda a estar firmes cuando los problemas quieren abrumarnos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, la fe es una adoración a Dios. Creerle a Dios es asumir lo que Él dice. Sí. No es una inspiración de, yo creo en Dios. No. Todo esto es reflejo de este fruto del Espíritu de fe. Porque tú estás actuando bajo una dependencia. Humildad. El orgullo es una de las cosas que Dios detesta más, por lo que el Espíritu Santo nos ayuda a ser humilde en todo tiempo. Cuando la soberbia y la vanidad quieren tocar nuestro corazón, el Espíritu nos mantiene alertas y nos recuerda que solo Dios tiene toda honra y gloria. La humildad es sinónimo de obediencia. El que obedece, Él lo exalta. Si no, será todo lo contrario. Lo humilla. Wow. Ese es el fruto. Humildad es obediencia que asumir lo que va. Y por último, dominio propio. El Espíritu Santo es como un freno que nos impide hacer cosas malas. Nos instruye para que no actuemos en base a nuestros malos deseos, en carnalidad y como un almático. Y nos recuerda las cosas buenas que Dios Padre tiene para ofrecernos. Esto es dominio propio y esto impide que nos alejemos de Él y cometamos actos de los cuales nos arrepentiremos después. Dominio propio. Wow. Y tercero punto de este monólogo dice, el Espíritu está con nosotros y nadie puede detener su propósito porque nos justificó con un destino profético. Así que nada puede separarnos del amor de Dios. Ninguna tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro ni espada. Estamos muertos todo el tiempo porque somos más que vencedores. Así que estamos seguros que la creación no podrá quitarnos el amor de nuestro Señor. Este es el tercer punto. Algo que fluye en misterio. Ya vimos que somos intercesores proféticos, somos los que fluimos en conquistas, salvar al que no es justo, traerlo al arrepentimiento. Fluimos en los misterios del fruto del Espíritu. Mira cómo opera en nuestra vida cotidiana en cada uno de esos dones. Pero ahora entonces viene uno de los misterios más fuertes y es que nada no nos va a apartar de su amor. Ni tribulación. Entonces tú dices, sí, pero eso es tan fuerte porque a veces tú luchas con eso. O sea, tú dices, pero él a mí, él me está haciendo caso a mí y él me va a ver a mí. Yo así como estoy, yo soy pobre, yo no soy nadie, yo no tengo nada, yo no tengo... Nada te va a apartar. Nada. Porque el propósito que él tiene contigo es de él, no tuyo. Claro. Así que sentimos muchas veces, nos ponemos negativos y tenemos muchas personas incluso que nos quieren venir a amedrentar o a hostigar. Así que hay mucha gente que sienten como que Dios no lo ama. Hay quienes reconocen que Dios ama a la humanidad en general, pero no sienten que lo aman a ellos. Pero Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al mundo su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay que pensar algo que Dios nunca podría quererme más que... O sea, el único que puede quererme es Dios. O sea, ese amor es impresionante. Hasta algunos hijos pudieran sentirse rechazados, pero Dios no. Dios es el único que pensó bien de nosotros. Un hombre dijo con tristeza, me cuesta mucho creer que yo le importe a Dios Padre. Oye, porque muchos creen que Dios nos quiere por lástima y no es así. Y yo sé que muchos han sentido que Dios no lo está viendo. Y déjeme decirle que aunque usted no vea ni sienta nada, Dios está ahí. Así que, ¿quién quiere convencernos de que Dios Padre no nos ama? Todo el mundo sabe quién es, el diablo. Satana no quiere que usted sepa que Dios lo ama. Así que tiene que ir contra toda esa mentira. Según el Corintios 11.3 dice, pero también le gusta aplastar la autoestima de los demás. Busca a las personas vulnerables para subirse encima. No se deja amedrentar bajo crítica. No se asocie. No se deje complicar la mente. No esté buscando afecto en otro para usted sentirse que es alguien. Después de todo, él viene a sacarlo del maltrato, el sufrimiento. Él viene a liberarlo del racismo, de todo lo que ha sido lo que lo ha amedrentado. Sálgase de ahí. Que nadie lo va a querer más que Dios. Así que muchos se sienten que se quieren rendir. Y a veces somos duros con nosotros mismos. Pero no olviden que la palabra de Dios está hecha para que podamos conectar y derrumbar todo argumento. Segunda de Corintios 10.4 dice, Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva al cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Son misterios. La palabra es un misterio que nos lleva ahí contra toda esa mentira de que no somos nadie. Primera de Juan 3.19 dice, Y en esto sabremos que somos de la verdad y que tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él conoce a todas las cosas. Así que déjese de amedrentarse y tener miedo. Que los misterios de Dios es, para que nosotros sepamos, nadie nos va a separar de su amor. Usted que se separa del amor de Dios. El diablo quiere separar del amor de Dios. El mundo. Pero nada. Él contigo está firme. No importa quién tú seas. Conclusión. A los que le aman a Él, les ha confiado la revelación del Espíritu. Que todo lo que escudrilla hasta lo profundo de Dios Padre, el cual su Espíritu sabe. Hemos recibido las enseñanzas apostólicas y proféticas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que el hombre natural no puede percibir. Porque para Él son locura. Y solo a nosotros se nos permitió que fluyamos en misterios. Gracias por sintonizar nuestro podcast, Misión G.J. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!